Mi nombre es Ana Navas y soy una artista visual ecuatoriano-venezolana. Más que nada trabajo en escultura, aunque creo que hoy en día las disciplinas son un medio muy fluido. En este caso estoy desarrollando una pieza en colaboración con el compositor venezolano Mirtru Escalona Mijares. Y bueno, el Aula Magna de Caracas creo que es un orgullo para todos los venezolanos. Es un lugar muy especial al que he tenido la fortuna de visitar en varias oportunidades, sea en eventos de graduaciones, en conciertos. Y siendo artista plástica, pues es un lugar especialmente inspirador y conmovedor. Hola, mi nombre es Mirtru Escalona Mijares, soy compositor franco-venezolano. Y mi relación con el Aula Magna es un descubrimiento cuando era joven, cuando tenía 20 años, que llegué a mi primer concierto allá. Y el Aula Magna para todos nosotros es un gran patrimonio, ¿no? Y como compositor, ser tocado allí es algo que no tiene comparación. Y bueno, y por eso este proyecto que estamos desarrollando junto con Mirtru, comisionado por EMPAC y en asociación con la Fundación Calder, pues es muy especial para nosotros porque es un gran honor poder reaccionar y estar inspirada por la obra del Techo Acústico de Alexander Calder para la Universidad Central de Venezuela. Un poco mi aproximación a todos estos objetos que vemos aquí, que son los objetos que me interesaron a mí escultóricamente, tiene parte que ver con una investigación histórica sobre las condiciones sociales y el contexto de los años 50, que fue en el momento en el que Calder desarrolla, junto con Carlos Raúl Villanueva, el Techo Acústico. Una de estas historias que para mí siempre son muy inspiradoras, porque mi trabajo tiene que ver con las vidas pasadas y las vidas futuras de los objetos, era la relación que había con la migración europea llegada a Venezuela en ese momento y particularmente una especie de historia oral alrededor de que mucho del trabajo en madera había sido construido por inmigrantes portugueses y que muchos de estos inmigrantes se dedicaban en su país natal a la construcción de embarcaciones. Entonces, lejos de ver esto como una investigación histórica o hasta qué punto de vista eso podía tener pruebas académicas contundentes, a mí más bien me pareció como un momento muy inspirador de cómo ciertos saberes de otros ámbitos se pueden traducir al lenguaje escultórico o cómo pueden colaborar con la creación de una obra. Entonces, partiendo de eso, estos elementos que vemos, muchos fueron inspirados por visitas a constructores de botes y por materiales que se usan en la fabricación de barcos. Por mostrarles unos cuantos, por ejemplo, estas son unas herramientas de metal que se utilizan en un proceso que, si no me equivoco, la palabra en español sería calfateo, y es cuando los barcos tienen en la parte exterior los listones de madera, esos listones tienen que estar sellados por el agua por cuerdas, para los cuales se utilizan estas, esta especie de, sí, como de hojillas, por decirlo así, y utilizan esta clase de martillos para introducir esas cuerdas dentro de eso. Y es incluso el sonido que genera la embarcación como un cuerpo vacío con estos instrumentos, lo que le indica a ese carpintero si está haciendo, el sonido es el que le indica si está haciendo la tarea adecuadamente. Otro ejemplo son estas ballenitas de bronce, que son bastante pesadas, que según entiendo antes de la época digital, se introducían en esta parte listones de madera, y como estas ballenitas pesan tanto, eso les permitía trazar las curvas y también era un material que fue muy importante a la hora de maquetar los botes. También utilicé para el proyecto estos modelos, que en este caso están hechos en cerámica, pero también tenían que ver mucho con la maquetación de embarcaciones. Como cualquier barco, cualquier bote, tienen que ser muy cuidadosos respecto a la simetría, se sacaban modelos de este tipo, y en base a esto se podían repetir las medidas, es prácticamente con modelo a escala, pero en este caso decidimos, decidí copiar esta idea como de la mitad de la embarcación en cerámica y que pudieran convertirse en unas ocarinas para mi pieza con mirtro. Luego de estos elementos, que solamente les mostré un breve ejemplo de cómo la construcción de embarcaciones está presente materialmente, me interesa mucho no solamente las vidas pasadas o los saberes o esas manos escondidas en la fabricación de los objetos, sino también las vidas futuras, es decir, después de esos momentos escultóricos, en qué tipo de otras formas o en qué tipo de otros contextos ese lenguaje artístico lo podemos volver a encontrar. Y en ese sentido, dentro de estas formas orgánicas del modernismo, todas estas cosas que yo siento que hoy en día nos siguen rodeando en nuestro vocabulario muchas veces doméstico, parte de los otros materiales que utilicé son, por ejemplo, esta forma, que en realidad termina siendo una forma muy abstracta, pero era en el pasado el respaldar de una silla y lo convertí en un tambor oceánico para la pieza con mirtro. Y estas pequeñas mesas, que ya les explicaremos como más adelante cómo se van a transformar en elementos de percusión, que en realidad, aunque las hemos pintado e intervenido, eran originalmente un set de dos mesitas para café. En ese sentido, Mirtru, quería preguntarte cómo te sentiste con estos materiales. Querías comentar un poco sobre esta colaboración que empezó primeramente como una escultura, pero se iba a traducir en algo instrumental y cómo fue esta colaboración mutua de cómo desarrollar a partir de estos materiales algo que efectivamente se tradujera a música. Y bueno, gracias a nuestras discusiones, gracias a tu residencia que tuviste en París y que tuvimos un año de maduración del proceso, pudimos ir los dos, porque no fui yo, sino los dos transformando tu escultura, ¿no? Entonces, y ahí te agradezco muchísimo porque tuviste toda una apertura a la transformación de la percepción. O sea, al principio era violoncelo, percusionista, flauta, y terminó siendo una escultura en la cual le podemos escribir, ¿no? Una escultura, como te decía, que para mí todavía puede dar muchísimo que explotar, ¿no? Sí, tienes razón, y me acuerdo muy bien de esos primeros encuentros y de todas esas negociaciones hasta que llegamos efectivamente a este punto de decir que estas esculturas y estos componentes y estas piezas tenían el suficiente potencial y que quizás iba a ser un acercamiento como más claro. Sí, el instrumento, ¿no? Que ellas fueran efectivamente las que se activaran. No sé si quisiéramos comentar un poco, luego de que ya estaba esa decisión que efectivamente iba a ser este, yo lo llamo un set, un set, un grupo de tres elementos y de tres esculturas, cómo progresamos entonces en la parte como de la composición y realmente el acto de empezar a escribir una partitura a través de esos elementos que no incluían instrumentos en el sentido clásico. Sí, bueno, estaría muy bien que habláramos de eso porque para mí no es una composición solamente que la hice yo, Mirtro, Escalona Mijares, encerrado en una habitación componiendo como en el 17, sino al contrario, una linda colaboración. O sea, para mí yo te siento tan compositora como yo en parte de la obra y es una de las cuestiones más bonitas de este proyecto, que es realmente una de las cosas que siempre he soñado es una colaboración donde sea una simbiosis tanto en las partes de tus colaboradores, en tu caso toda la parte plástica, que no es mi competencia, y la parte musical, que si es la mía, vaya a ser un todo con la parte plástica. Y si te recuerdas, dentro de las muchísimas discusiones que tuvimos marcamos como cinco o seis partes principales que me permitirían a mí tener una estructura de la pieza, una estructura compositiva. Tenemos, digamos, para resumir, las cinco partes principales sería la llegada del viaje a Venezuela, después tenemos el reencuentro justamente con la naturaleza venezolana en la música de una manera muy abstracta como lo presentas tú también con respecto a tu trabajo plástico, de cómo te apropiarte de objetos del cotidiano, pero que también tienen referencias hacia el pasado o hacia el futuro, que van a tener referencias hacia el futuro. Igual en mi música vas a conseguir referencias a ese viaje, a esos portugueses o a esos italianos que llegaron. Entonces, si escuchan un poco al principio de la pieza, van a tener algunos ecos que son justamente música de los años 50 que escuchaban las poblaciones italianas y portuguesas y gran parte de las que llegaron a Venezuela. Entonces, tienes esta, digamos, sello, no sello, o esta identidad que está ahí sumergida y es parte inclusive de nosotros porque para mí son venezolanos los que llegaron en ese entonces. Las otras referencias que van a conseguir son los grillos y zapitos venezolanos, que también es algo muy lindo porque entre nuestra colaboración uno de los sonidos que tanto me gustan como que era de niño eran esos zapitos y hablando una de las tantas veces en la residencia me dices que para ti también. Hubo la tercera parte, es algo que era muy importante para ti, que me dijiste, oye, Mirto, yo necesito que la pieza tenga algo que ver con la parte del trabajo, ¿no? Y eso fue una gran articulación que hablaremos después como el trabajo se refleja justamente en tu parte del puzzle. Y la cuarta parte especial de la obra sería justamente lo que escuchaban también los venezolanos en los años 50, ¿no? Entonces, para la idiosocracia venezolana esa música también representa mucho, ¿no? para nuestra cultura y el final, es la última parte, volvemos justamente al círculo del mar y si escuchan muy, muy bien en la música van a tener un eco lejano de valses tradicionales venezolanos que siguen estando ahí y siempre han estado antes de los principios de los años 30, 10, etc. Lo escucharon los venezolanos que estaban en 1950 y lo seguimos escuchando hoy día y lo seguirán escuchando las futuras generaciones. Me gusta mucho esa manera en que tú defines prácticamente no sé si ese es el vocabulario en términos musicales pero sí como estos cinco momentos de la partitura que son importantes para ti y efectivamente lo que me contabas de que uno de mis deseos había sido la idea de trabajo quizás pudiéramos indagar un poquito en eso en el sentido de comentar también que cuando yo me refiero a trabajo me refiero justamente como a esa labor y esa idea de labor que le hace homenaje a lo manual también y al hecho como de no solamente la obra artística o la obra visual desde el punto de vista conceptual y de planeación sino realmente el de qué hacer el de la ejecución que en ese sentido también es muy cercano a la idea de carpintería y efectivamente creo que es una de mis partes favoritas y esta evidentemente es una obra que sigue en proceso y seguimos desarrollando pero de los minutos que hemos escuchado ahora esa parte que está traducida más bien hacia la percusión es algo que para mí hace mucha resonancia en cuanto a hablar como de la obra plástica como un sentido de proceso que involucra muchas veces muchas más manos y muchas más quehaceres que solamente el autor como tal entonces creo que puede ser como un buen momento para embonar los diferentes momentos que tú estabas describiendo estas cinco partes de la obra con un poco también esta parte que decidimos juntos que es que estos elementos sobre los que estábamos contándoles antes que en parte son instrumentos para la construcción de botes y en parte son instrumentos en el cotidiano decidimos que esa parte de la labor o de la construcción también terminara pasando en escena y con eso me refiero a que nuestra idea es que la obra empieza con todos estos elementos en plano y que otra de las características prácticamente desde el punto de vista más abstracto que yo quise traducir de la carpintería naval a la escultura es esta idea del embonar del rompecabeza de piezas que tienen que calzar a la perfección eso es algo muy importante y es para mí como el corazón de lo que pude ver de cómo se diseñan los botes entonces por ejemplo esta coma en la que realmente para mí es como una abstracción de lo que viene siendo la quilla de un barco que es prácticamente como la estructura base en la que después se puede colocar todo el costillar entonces esta escultura pues la manera en la que funciona es que a mí me interesa también un poco como esta idea de animal marino que puede funcionar como en horizontal pero también me gusta que al final es algo que tú literalmente estás usando como un instrumento y donde yo seguí tomando como esas decisiones formales como la idea de la costilla esto vendría siendo literal prácticamente el esqueleto de la embarcación donde luego podría venir como todo este entamborado que es el revestimiento de la parte de afuera que vemos y que efectivamente la construcción marina también está como como enbonado en una base que es lo que lo que es la coma para mí a nivel abstracto y la escultura en realidad se completa con el asiento del que estábamos hablando antes que terminó siendo un tambor oceánico Habías hablado también de de la obra de Calder de cómo Villanueva y sólo el arte integral y tu reflexión que tenías con respecto a los trajes que iba a ser un elemento muy importante para los músicos ¿por qué no nos hablas un poco de ellos? Sí, totalmente pues son una serie de vestuarios que desarrollé con mi amigo Berke Goldberg y como dices pues tienen que ver mucho como con esta idea de de cómo la plaza cubierta y las obras que están externas a la obra crean una especie de preámbulo y en ese sentido lo que hicimos con Berke fue inspirarnos en diferentes obras a mí me interesa mucho esta relación entre la escultura y la pintura entendiéndolo como la relación entre lo tridimensional y lo bidimensional entonces la idea un poco de esos de esos vestuarios es que si bien me gustaría mucho que los músicos los utilizaran porque es una manera de llevar las obras en el exterior del aula por ejemplo los murales de Bassarelli o de Leyer que también como te decía son una especie como de introducción al recinto tener presente como esa idea de unidad y de integración pero por el otro lado los vestuarios que quizás no utilicemos que también están inspirados en obras de Bouguin por ejemplo incluso de Leyer estamos utilizando por el momento uno pero existen dos pues la idea es que también estas especies de textiles si bien pueden ser utilizados para el performance y sobre escena están cosidos de una manera que al desplegarse también pueden ser una especie de pintura y existir por sí solos y es un poco como esa negociación entre los diferentes contextos lo que me interesa como cuando la pintura se vuelve escultura cuando el objeto doméstico se puede considerar objeto escultórico cuando un saber que es entre comillas artesanal puede convertirse en lo que conocemos como arte con A mayúscula todos esos puntos de encuentro y de toque entre esas diferentes disciplinas son una parte muy importante para mí en mi práctica yo creo que eso fue una de las cuestiones que me interesaron muchísimo de la colaboración entre nosotros porque fue que tengo toda esta reflexión con respecto a los objetos y ok ¿cómo haces música de ello? ¿no? bueno Mirtro tienes esta escultura ¿qué puedes hacer musicalmente? y fue muy lindo porque bueno primero como te he dicho varias veces tu instrumento es muy amplio o sea partimos de la flauta del violonchelo del percusionista pues el percusionista se transformó a toda a toda tu escultura pero la flauta siguió en el trabajo y justamente las dos ocarinas que tenemos y una de las imágenes muy fuertes de la pieza creo que es justamente cuando comienza como una especie de llamado con la ocarina que tú construiste y el traje donde el músico ya comienza la obra con ese gran llamado ¿no? y es una ocarina que te inspiraste como lo dijiste antes de esta reflexión sobre los barcos y volviéndolo esa es la flauta la percusión pues me hiciste reflexionar como como porque tengo que ir a buscar una marimba o un timbal o instrumento de percusión tradicional y si lo tenemos aquí lo bonito es como un martillo normal de lo que se utiliza justamente para construir los barcos se podía transformar en un kitiplas venezolano que es un instrumento hecho a partir de bambús y que se toca en la costa y yo soy zurdo como no sea simplemente ordenar la pieza sino cómo transformamos cada gesto por ejemplo el hacer montar la mesa tenga una relación musical para ello entonces y eso son propuestas tuyas también ¿no? o sea cómo jugar con cada uno de los elementos para mí te transformaste en una compositora ¿no? ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video